Por favor hermanos, en esta tarde, gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, verso 17. Y doy el saludo a todos los hermanos, a la visita que está con nosotros en esta tarde, los que nos visitan allí por el internet, ahí por el YouTube, le damos la bienvenida en esta hora. Diciéndoles que también, como lo dijo el hermano, al final del servicio estaremos haciendo una oración por todas sus necesidades y las peticiones que hayan aquí y que hagan en el chat. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado este día aquí, este es el tercer servicio, y el Señor nos ha bendecido de una manera poderosa. Nos ha ministrado con su palabra y su espíritu. Y como los que están aquí esta tarde, y hemos estado aquí en el día, hemos recibido la tercera porción de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y vamos entonces, hermanos, a leer lo que dice Marcos capítulo 10, verso 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno y bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, le amó, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. En esta tarde, Señor Jesús, damos lugar a ella para que tú te glorifiques de una manera especial en medio nuestro, Señor. Padre, que tu palabra llegue al lugar donde tú la quieras enviar. Porque para eso, Señor Jesús, la envías prontamente, rápidamente, Señor, para que seas conocido, para que haya un efecto poderoso como lo trae tu palabra, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, sí, Señor, lleva bendición a todos y gracias. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Bueno, yo sigo desarrollando la misma temática que hemos venido planteando durante todo el día. Hermanos, la temática que estoy desarrollando es fe, devoción y servicio. Inspirado, justamente, en la carta que el apóstol, que el Señor le envió a su iglesia, allá a las iglesias en Asia, las siete iglesias. Y la cuarta carta, que es la iglesia a Tiatira, el Señor le envía un mensaje muy especial. Y hemos hablado durante todo el día sobre este mensaje. La manera como Él demuestra su identidad soberana a esta iglesia, lo hace a través de este mensaje que dice, el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, el que mira, el que observa. Amén. Y los pies semejantes al bronce bruñido, al que hace juicio, justamente. Yo conozco tus obras, conozco tus obras y aquí está, amor, fe y servicio. En eso nos estamos enfocando, en lo que es el amor, que es la devoción, que debe tener cada creyente hacia el Señor. La fe, que es lo que viene como fruto de lo que hay en el corazón, en la boca. Y el servicio, refiriéndose a lo que hacemos con nuestras manos. Amén. Es importante que sepamos, hermanos, de que estamos llevando a cabo una reflexión y también una proyección. Estamos reflexionando, trayendo nuestra vida. Pasaron 11 meses durante todo el año y llegamos a este punto de que tenemos que comenzar un nuevo año, pero queremos comenzarlo con una iniciativa, con una proyección muy, 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 muy buena respecto a lo que vienen según las promesas del Señor. Para nosotros, la iglesia, vienen cosas muy buenas y sabemos que nosotros lo que el Señor quiere es que reflexionemos, que hagamos una reflexión hacia lo que nosotros estamos haciendo delante de su presencia. Amén. Aquí, pues, entonces el Señor le dice, en esa carta, le dice a ellos que Él conoce sus obras. Claro, porque Él como todo lo ve, su omnisciencia, su omnipresencia, se hacen efectivas en cada uno de nosotros, sus hijos. Y también dice, conozco el amor que ustedes tienen, la fe que ustedes tienen y el servicio que ustedes prestan. Pero aquí hay algo interesante que no he hablado durante el día de la mañana ni en la tarde y es que tus obras postreras son más que las primeras. Y eso es lo que espera el Señor, que nuestras obras postreras, es decir, lo que hagamos en el año 2021 sea mejor que lo que hicimos en el año 2020. Amén. Es importante que sepamos, hermanos, que nosotros, según la palabra de Dios, según lo que dice aquí las Escrituras, nosotros hemos sido llamados justamente, hemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí lo que dice el Señor es que yo conozco tus obras. Y dice aquí que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dile un aplauso al Señor. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el Señor espera que nuestras obras postreras sean mejores que las primeras. Es decir, que lo que vamos a llevar a cabo con nuestra vida en el año 2021 sea mejor que lo que hicimos en el año 2020. Esto es bien importante. Hermanos, para el Señor lo que nosotros podamos hacer viene del ser. Es decir, ¿qué somos? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro interior para ofrecer? Nosotros hacemos muchas cosas y usamos nuestras manos para hacerlas. Pero igual, hermano, todo trae una motivación interna. Es decir, todo lo que hacemos con las manos viene de un sentir, de una intención que viene de parte de nosotros. Y esa intención es la que el Señor quiere que trabajemos, que interioricemos la intención que tenemos con nuestra vida. Y lo primero que tenemos que pensar es cómo está justamente, hermanos, nuestra devoción con el Señor. ¿Qué es devoción? Devoción es un sentimiento profundo de respeto y admiración que nos inspira a darle dignidad por la virtud o los méritos de alguien. Y aquí en este caso, toda nuestra devoción está fija o determinada hacia nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nuestra devoción mide ese sentimiento, ese respeto, esa admiración que nos lo inspira la dignidad del Señor. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema adoración. Aleluya. Él merece lo mejor que podamos expresar en nuestra vida. Él lo merece. Amén. La devoción la asociamos generalmente a lo espiritual. Y es sobre el valor que se le da a esta relación y a la intensidad que nosotros, con la cual le demostramos al Señor nuestro amor a Él. Nosotros no podemos amarlo a Él de cualquier manera. De una manera simple, de una manera secundaria, de una manera mediocre. No, Señor. Hermano, nosotros tenemos que amarlo como Él lo pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Cada vez que yo digo este versículo, hermano, y cuando termino diciendo con todas tus fuerzas, yo aprieto mis manos porque yo quiero amar al Señor con todas mis fuerzas. También, también, igualmente. Amén. Los creyentes pueden tener tres medidas en su relación con Dios. ¿Saben ustedes? Tres niveles de devoción. El primer nivel son los fríos. El segundo son los tibios. Y el tercero son los calientes. Según el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3 del 14 en adelante. Esos son los tres estados espirituales que determinan la devoción de un creyente hacia Dios. Hay creyentes fríos, hay creyentes tibios, pero hay creyentes calientes. Yo no sé, pero cada uno decide qué temperatura quiere tener en su relación con Dios. Si usted quiere ser frío, váyase para el polo norte, acompañe a los pingüinos y adore allá a Dios. Amén. Si usted quiere ser tibio, hermano, pues quédese con los que son, con los que son sí y no. Con los que todavía no se deciden si seguir a Dios o no. Esos son los tibios, los que un tiempo están bien con Dios y otro tiempo se salen. Los que un día están bien con Dios, pero el otro día no. Esos son los tibios, hermano, pero hay otro tipo. Y sé que están aquí esta noche y sé que son los que estamos hablando. Son los creyentes que tenemos al rojo vivo nuestra relación con Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esto es importante, hermanos. Al Señor le interesa mucho eso. Su devoción, su fe y su servicio. Si usted tiene una buena devoción a Dios, si usted tiene su corazón ardiendo a lo máximo para el Señor, usted va a tener fe en su boca y va a tener unas manos listas para la obra, para hacer servicio a Dios. Amén. Y por eso, hermano, es importantísimo que si usted tiene una buena devoción y tiene fe en su corazón, usted va a obrar de una manera muy especial en el año 2021. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque lo que tengas en el corazón garantiza que usted tenga una buena, una buena acción a través de lo que hay en su corazón por su boca. Y también que usted haga obras de servicio en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Hermano, piense muy bien para qué el Señor te dio el corazón. Para que lo ames con todo el corazón. ¿Para qué te dio el Señor la boca? Para que lo alabes con todo tu corazón. Aleluya. ¿Y para qué te dio las manos? Para que le sirvas. Amén, amén, hermano. Claro, piénselo, hermano. ¿Para qué te dio la boca? Para mentir. ¿Para qué te dio la boca? Para blasfemar. ¿Para qué te dio la boca? Para decir malas palabras. No, hermano. El Señor nos dio la boca para alabarlo, para glorificarlo. ¿Y para qué nos dio el corazón? Para que lo amemos. ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Y para qué nos dio las manos? Para servirle, hermano. Piénselo. Aleluya. Por eso no nos podemos quedar. Amén. Claro que no. No nos podemos quedar mancos. No nos podemos quedar mudos. Y no nos podemos quedar muertos. Porque el que está muerto, su corazón paró de latir. Ya no sirve, ya no hace nada. Amén. Hay que darle vida al corazón a través de la devoción. Hay que poner palabras en nuestra boca a través de la palabra de Dios. Y hay que ponerle servicio. Nuestras manos al servicio a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Voy a demostrarles eso, hermanos. ¿De qué manera? El Señor Jesús hizo algo. El Señor Jesús hizo algo con su corazón. El Señor Jesús hizo algo con su boca. Y el Señor hizo algo con sus manos. Y vamos a mirar cómo lo hizo. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a mirar. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Amén. Porque Él no nos va a pedir que hagamos algo que Él no hizo. Él es un ejemplo. Y Él nos motiva, hermano. Y en esta tarde, yo quiero que antes de que se apaguen las luces en este lugar, salgamos con una buena motivación. Para que hagamos algo de corazón. Para que hagamos algo con nuestra boca. Y para que hagamos algo con nuestras manos. ¿Qué les parece? Amén. Miren lo que hizo el Señor, hermano. Lo primero que quiero que miremos aquí, lo acabamos de leer. Amén. Lo acabamos de leer. Miren bien. Aquí hay un joven que llega al Señor Jesús. Llega al Señor Jesús. Es muy rico. Tiene muchas propiedades. Pero quiere justificarse delante de Dios. Quiere estar bien delante de Dios. Quiere no hallar ningún obstáculo para alcanzar la gloria de Dios. Entonces, Él le pregunta al Señor. Le pregunta que qué cosas tiene que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice, bueno, los mandamientos, guárdalos. Y el Señor le comienza a hablar de casi todos los mandamientos. Y Él dice, desde niño he guardado eso. Desde joven he guardado eso. Es decir, como que dice, estoy bien. Pero el Señor le dice una cosa. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Verdad? Eso le dice, ¿verdad que sí? Así le dice. Pero Él, ¿qué pasa? Pero Él afligido. ¿Eso está en dónde? En Marcos capítulo 10. ¿10.22? Sí, de ahí estoy leyendo. Pero aquí hay una palabra que me llama la atención. 10.22. Lo amó. ¿A dónde está esa palabra? Sí, pero ¿dónde dice que lo amó? Ahí está. Mirándole. ¿Cómo? Le amó. Le amó. Le amó. A pesar de que, mire hermano, dice aquí, entonces Jesús mirándole le amó. Le amó. ¿De dónde salió ese amor? Del corazón del Señor. A pesar de que Él venía justificado, a pesar de que Él venía de pronto con dos señores, el dinero y a Dios. Pero ahí el Señor lo amó. Pero ahí el Señor lo ama, a pesar de su situación, a pesar de su, de que no está bien, el Señor lo amó. Eso es interesante. Eso es interesante. Me gusta porque ahí es cuando el Señor le dice, y eso que el Señor le dice lo que tiene que hacer, ven y sigue, toma su cruz, pero él afligido, se afligió por la palabra que el Señor le dio. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, es decir, prefirió amar más el dinero que a Dios, pero a Él no le importó, a Dios, pero a Jesús lo amó a esa manera. Mira, qué interesante. Nosotros a veces tenemos personas que no estamos de acuerdo con nosotros, pero nosotros no las amamos. Mejor las hacemos a un lado. Pero Él, el Señor lo amó, dice aquí. Me gusta esa expresión, lo amó. Ahora, eso salió del corazón del Señor, para que nosotros también amemos a las almas perdidas. Para aquellos que de pronto están amando otras cosas en el mundo y no están siendo fieles a Dios, el Señor quiere que nosotros, de lo mismo que tenía Él, lo hagamos nosotros. Hay personas que están allá viviendo en otra condición, diferente a la nuestra, que creen en otras cosas diferentes a la nuestra, pero el Señor dice, ámalos. Dile lo que tienen que hacer. Si ellos no quieren hacer, bueno, ellos se irán tristes por la palabra que nosotros les digamos, pero digámosles con amor lo que tienen que oír. ¿Qué les parece? Muy bueno, ¿verdad que sí? Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora, vamos a mirar qué fue lo que hizo el Señor con su boca. Vamos a mirar. Miren que aquí en el capítulo, capítulo 8 del libro de Juan. Vamos a mirar el capítulo 8 de Juan. Dice aquí que, dice aquí capítulo 8 de Juan, dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Amén. El verso 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a predar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Abre tu boca Jesús. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Se dan cuenta? Ahí hay una expresión en los labios del Señor que le están exigiendo ellos que haga. Ellos le están obligando, le quieren colocar palabras en la boca del Señor Jesús. Para que de Él salga una expresión, una expresión ¿para qué? Para que haga algo, para que actúe, para que haga juicio, para que condene. ¿Se están dando cuenta? Pero ¿qué dice aquí hermano? Más Él, dice aquí, más estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, oiga, Jesús inclinado al cielo, escribía en la tierra con el dedo. Mira hermano, ¿para quién era la palabra que le estaban pidiendo al Señor Jesús? Para que Él le hablara a esa mujer que era pecadora. Para que Él la condenara, para que Él la juzgara. Pero Él no le habla a ella, Él le habla a ellos. Y le dice, y le dice, y le dice, como insistieran en preguntarle, Él se enderezó y les dijo, ¿a quién quería que le hablara? A la mujer. Pero aquí dice, dice aquí, dice, el de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que primero. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a la mujer, ahí está. Hermanos, miren la manera como el Señor usa sus labios. Dios, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, esa expresión, esa frase es más, más grande que una piedra de aquellas que traían a aquellas personas. ¿Qué diferencia? Hermano, por eso nosotros ahora tenemos una boca. Mire, tenemos un corazón para ser sensible con la gente, para amar a la gente. Pero tenemos una boca que debe ser usada diferentemente. Una boca que debe ser usada especialmente para el Señor, para glorificar a Dios, para que sea de bendición a las personas. Ahora nuestra boca debe abrirse. Hermano, ¿cómo se abrió la de Jesús? ¿Acaso todos aquellos esperaban una respuesta como la del Señor Jesús? Nadie. Pero hermano, ni siquiera esa mujer esperaba una respuesta así. Porque todos esos hombres traían allí en su boca algo de maldición, una expresión de muerte, de condenación, juzgando para terminar con esa persona. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no era así. Porque su corazón es distinto. Y si su corazón es distinto, su boca habla diferente. Así que nuestro corazón es muy diferente. Por eso nuestra boca debe hablar diferente. En nuestra boca deben estar sus palabras, la palabra de Dios. Debe estar llena en nuestra boca la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender de estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere. Justamente, hermano, ya Él no está aquí para hablarle a la gente así como le hablaba a ellos allá. Como le habló a esa mujer. Ahora estamos tú y estoy yo. Y somos los que tenemos que hablar así. Que no seamos como aquellos que traían la piedra en la mano. Listos para lanzarla. Listos para juzgar. Listos para condenar. No, sino que seamos como Jesús. Que lleguemos con un corazón, hermano. Que ame las personas, pero que también les hable. No condenándolas, sino diciéndole. Nosotros no te condenamos, pero no peques más para que no te venga una cosa peor. Amén. Y yo te condeno, no peques más. Qué lindas palabras. Hermano, con esa acción. A ver, de todas maneras, con la acción de los otros y con la acción de Jesús, el asunto se iba a terminar. Porque si el Señor no hubiera actuado, ellos hubieran actuado y el pecado termina ahí. Porque la mujer la matan. Pero qué bueno. Qué bueno este pensamiento. Que lo que hace el Señor es lo siguiente. El Señor viene y termina con el pecado de la mujer, pero deja viva a la mujer. Para que ella no solamente se salve a ella, sino para que salve a otros. Por eso es que el Señor a ti no te condenó. Por eso el Señor no te juzgó. Por eso el Señor, hermano, no terminó contigo. ¿Sabe qué? Te perdonó. Aleluya. Y sabe una cosa. Te perdonó para que tú tengas vida y para que des vida a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano, que nosotros usemos justamente las palabras de Dios. La boca de la palabra de Dios esté en nosotros permanentemente. ¿Para qué? Eso es lo que necesita la gente. La gente no necesita que los sigan allí, hermano. Que los pongan contra la pared. Que los juzgues. Que los condenen. No. Lo que quiere el Señor es que nosotros usemos lo que Él usa. Su amor. Su misericordia. Su gracia. Su verdad. Amén. Porque eso ayuda más. Qué bueno, mis amados hermanos, que podamos aprender este día del Señor en esto que Él nos enseña. Cómo amó a aquel joven que a pesar de que se fue y quizás se perdió, pero el Señor lo amó. Pero esta mujer, esta mujer sí oyó al Señor y oyó lo que el Señor había hecho y terminó el asunto con ella. Ella nunca más volvió a ser y comenzó a seguir a Jesús y quizás consiguió a otras mujeres que estaban bajo la misma condición de ella, pero que ahora y ellas, ella era un instrumento de salvación para otros. Por el amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ya hemos visto una acción del Señor Jesús en su corazón. Ya hemos visto una acción del Señor Jesús por su boca. Ahora vamos a ver una acción de Jesús con sus manos. Vamos al capítulo 5 de Juan y vamos a mirar cómo el Señor levanta, levanta. Para levantar a alguien necesita usar las manos. Entonces está aquí Juan capítulo 5 verso 1 dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Amén. Dice aquí que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años, 38 años que estaba enfermo, 38 años que estaba enfermo. Amén. Estaba allí hermano. Cuando Jesús lo había acostado supo que llevaba mucho tiempo allí así y le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Observemos el cuadro hermano. Allí hay un asunto, una situación, hay un lugar que por misericordia Dios enviaba de vez en cuando un ángel del cielo para que hiciera movimiento en el estanque porque la primera persona que estuviese atenta al movimiento y entrara en las aguas, esa persona era sana de cualquier enfermedad, cualquier enfermedad. ¿Usted se imagina si hubiera un pocito de esos aquí en Nueva York? ¿Ah? Que de vez en cuando viniera un ángel, ¿cuántos ahí estarían haciendo fila o listos ahí? Estarían botas. Hermano, el vientico que pasó ayer movía esas aguas, todo el mundo se iba a meter ahí. Pero no hermanos, aquí era un ángel que venía y movía el agua y cualquiera que estaba ahí. Había una multitud, había cantidad de gente, pero había un hombre que estaba ahí 38 años esperando. Hermano, hermano, ya los médicos no habían podido hacer nada por él, ya nada, la medicina, no nada. Ya él estaba listo ahí esperando la misericordia de Dios, pero ahí llegó Jesús. Hermano, llegó, hermano, es que no hay nadie tan compasivo como nuestro Dios. ¿Y sabe de dónde viene la compasión? Del corazón, hermano. Aleluya. Y cuando llega, lo primero que hace es tener una comunicación con él. Si le habla, ¿alguien ha oído la voz de Dios? ¿Dios te ha hablado? Oh, hermano, ya este es el tercer culto, ya Dios te habló, recibiste su palabra. Hermano, ¿sentiste regocijo por su palabra? Hermano, es que quiero preguntarte, hoy has estado aquí, has sentido su amor. Has sentido, hermano, yo creo que él es real, él es vivo, hermano. Tiene un corazón compasivo, tiene unas palabras maravillosas. Aleluya. Y quiere hacer algo con sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínense un hombre ahí, 38 años, esperando la oportunidad, un paralítico. Hermano, postrado todo el tiempo ahí, mirando a ver, hermano, tenía su incapacidad física. ¿Cómo va a ser, hermano? Venía el ángel y alguien, alguien de pronto no tenía un impedimento físico, quizás tenía una enfermedad interna, quién sabe, pero tenía más velocidad que él, porque el primero que caía al agua, después del movimiento del agua, quedaba sano de sol, ya no había una oportunidad para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto. No había más, había que esperar otro tiempo, hasta cuando viniera el ángel y viniera y moviera el agua, el estanque y ahí de pronto otra vez tenía otra oportunidad. Pero llegó Jesús. Y supo que llevaba mucho tiempo. Y yo no sé si aquí hay una persona que lleva mucho tiempo sufriendo por algo. Oh, hermano, yo no sé, ya usted ha intentado por aquí, por allá, ha tratado, ha esperado, pero yo quiero decirle que llegó esta tarde. Yo sé que aquí está el Señor Jesucristo. Yo sé que el Señor está aquí esta tarde. Y el corazón que estuvo allá, hermano, en ese estanque, ese Dios que estaba ahí con un corazón compasivo, es el mismo que está aquí esta tarde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es el mismo que está aquí esta tarde y es el mismo que quiere hacer algo. ¿Cuántos años lleva con ese problema? ¿Cuántos años lleva con esa enfermedad, con ese dolor, con esa angustia, con esa desesperación? ¿Cuánto hace? Pues sabes una cosa que hay alguien que te está diciendo, oye, yo sé lo que estás viviendo, sé cuánto has pasado, sé cuánto has sufrido. Quizás ninguna de las personas que estamos aquí sepamos cuánto has sufrido, cuánto has pasado, cuánto has experimentado, pero aquí está el Señor. Si crees que está aquí, diga amén en esta tarde. 38 años que estaba enfermo, pero llegó Jesús. Yo le hago una pregunta, ¿a qué viniste a este lugar? ¿A tener un encuentro con quién? Con Jesús, diga con Jesús. Jesús llegó ahí en ese momento, hermanos. Y cuando Jesús lo vio, acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Eso es lo bueno de nuestro Dios. Él le preguntó, ¿quieres ser sano? Él no le vino así con, venga, párese de una vez que aquí llegué yo. Eso no hizo el Señor. O de una vez le dijo, venga para acá, lo agarró y lo paró así de una. Él no hubiera podido haber hecho así. Pero no, mire lo caballero. Mire la calidad de personalidad que tiene nuestro Dios. Tremendo, ¿verdad? Vale la pena servirlo. Vale la pena amarlo. Vale la pena adorarlo, glorificarlo. Vale la pena servirle, ¿verdad que sí? Claro, hermano, es completo, es perfecto, hermano. Es inmensamente maravilloso. ¡Aleluya! Se dio cuenta, hermano. Y él entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le dijo, Señor. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua entre tanto que yo voy. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate. Toma tu lecho y anda. Cuando ya le dijo, levántate, yo sé que el Señor tomó sus manos y le dijo, levántate. Usó sus manos, levántate. Levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice aquí, hermano, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Fue sanado. Terminó su dolor. Terminó su angustia por 38 años. Hermano, fue libre de su enfermedad. Ya no necesitaba ese bendito ángel que venía cuando le daba la gana. Sino que ahora tiene el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque el que está ahí, hermano, no va a fallar. Va a llegar a tiempo. Él no llega tarde. Él no llega temprano. Él llega a tiempo. Y llegó a tiempo allí, hermano. Ahí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque él tiene compasión de nosotros. Aleluya. Pero halló fe en ese hombre. Usted puede imaginarse, hermano, lo que pasó ahí. Mire que aquí, entonces, dice aquí que inmediatamente el hombre. ¿Cuántos habían al lado? Yo creo que había una multitud porque enfermos hay todo el tiempo. Y dice que había una multitud. Habían otros por ahí dándose cuenta del asunto. Pero solo uno. Solo uno. La Biblia no narra otros. Dice, hay otros lugares donde dice el Señor sanó a todos. Aquí solamente uno. Así que uno solamente tiene fe. Uno solamente le cree. Uno solamente está dispuesto a creer que Jesús está aquí. A creer que Jesús lo puede levantar. A creer que Jesús tiene la poderosa mano todavía. ¿Para qué? Para hacer algo maravilloso en alguien. Y no tiene que estar aquí. Puede estar allá en el internet. Si lo cree porque Él es espíritu. Aleluya. Y ahí donde hay fe, ahí Él se mueve poderosamente. Amén. Amén. ¡Claro! Él tiene compasión de nosotros hermanos. Miren hermanos. Tengo que ponerles en evidencia esta palabra que está aquí en Santiago capítulo 5. Aquí en el capítulo 5 hermanos. El verso número 10 dice. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy. Muy que. Muy misericordioso y compasivo. A eso me refiero. Hermano. Yo solamente quiero que si tú tienes una intención. Hermano. Mire. Yo creo que el Señor se acerca a ti. Que tú estés en esta iglesia. Y que el Señor te ha llamado para que estés aquí. Es porque el Señor quiere tenerte acerca. ¿Para qué? Para que tú reconozcas su corazón, su amor. Para que tú reconozcas que su palabra tiene poder. Y para que reconozcas que en su brazo hay poder para hacer cosas maravillosas. Si usted lo cree, usted recibe. Amén. Porque esto es por fe hermanos. Este hombre le creyó. Ahí hermano le creyó. Y sabe que. Yo me imagino hermano que se quedó mirando al Señor. Pero el Señor le dijo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Usó sus manos. Lo levantó. Lo ayudó a levantar. Pero mientras se levantaba el hombre quedó completamente sano. Tanto así que tomó su lecho. Se lo puso aquí. Y comenzó a caminar. El que no podía caminar. El que no podía hacer las cosas. El que no podía tener ese gozo. Esa alegría. Hermano. Ese entusiasmo. Usted no puede salir esta tarde como entró. Usted no puede salir de este lugar como entró hermano y hermana. No. No lo haga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. El que sube a un gran culto. En las 541. 5 que. 541. En las 145. Que el que se acerca a Dios. Que el que se acerca a Dios. Que el que se acerca a Dios. Hermano para que lo levante. Lo sane. Lo toque. Lo restaure. Lo vivifique. Le haga algo con su vida. Hermano. Piénselo. Cuál era el estado de ese hombre. Antes de ser sano. Qué tristeza. Qué amargura. Me imagínese esa cara de dolor. Mira esa cara de aflicción. De sufrimiento. Ay hermano. Oiga. Y así entran algunos hermanos al culto. Con esa tristeza. Con ese dolor. Y llevan una amargura por años. Hermanos. Llegan aquí. No puede decir. Hermano. Miren lo que hizo ese hombre. Ese hombre. Se encontró con Jesús. Y Jesús le cambió su estado. Cambió su condición. Hermano. Yo creo que sí. Oiga hermano. Es que. Yo creo que si tenía una cara de limón. Se le puso una cara de pera. Verdad. Algo le salieron colores. Algo pasó. Pero estaba feliz. Estaba contento. Tanto así. Que iba con su cama. Porque estaba obedeciendo. Tomó su cama. Porque el Señor le dijo. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Y eso fue lo que hizo. Se levantó. Eso es lo que hay que hacer. Hermano. Hay que hacer algo. Y si Jesús está aquí. Hay que hacer algo hermano. Quizás llegó esta hora. Y no lo ha hecho. Hágalo ahora. Haga algo para Él. No para mí. Para Él. Porque Él conoce tu corazón. No puede ser hermano. Que usted viva una condición. Año tras año. Todos los doce meses del año. Ha tenido el mismo problema. La misma circunstancia. El mismo problema. O el mismo. La misma atadura. Lo mismo. El mismo dolor. Amén. Amén. No. No puede ser. Si Jesús está aquí. Algo puede pasar. Yo creo que Jesús está aquí. Yo creo que aquí está su presencia. No solamente porque creo. Sino porque la Biblia dice. Y cielo y tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Y yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Yo me imagino la alegría de ese hombre. Cuando se paró de ahí. Si o no hermano. Oh si. Me imagino. Como sería. Aquellos que eran sanos por el ángel. No tenían ni lo más mínimo. De la alegría que tenía este hombre. Porque a este no lo levantó. No lo sanó. Un ángel que vino ahí a mover el agua. Y lo expresó y se fue. No hermano. Este mismo vino. Lo amó. Aleluya. Le dio una linda palabra. Y lo levantó. Amén. Y cuando Dios hace eso con nosotros hermano. Nuestra cara cambia. Si o no hermanos. Antes teníamos cara de criminales. De brujas. De brujos. Si o no feos allí hermano. No teníamos. Éramos. Éramos como sinatra. Sinatrativo. Si. Si. Éramos así hermano. Y que pasó. Que pasó. Vino Cristo. Y nos dio vida. Hermano. Nos llenó el corazón de alegría. Si o no hermanos. Nos llenó el corazón de alegría. Si o no. Claro hermano. Y el que tiene el corazón alegre. No anda así. Así tenga tapabocas todo el tiempo hermano. Yo tengo que reír dentro de esa cama. Tengo que hacer algo hermano. Yo sé hermano. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar. Tiene que haber alegría. Algo hizo conmigo. Algo he hecho conmigo. Algo he hecho. Claro que sí. Pero lo primero que hizo fue amarte. Lo segundo que hizo fue darte una palabra para que te levantes. Y lo tercero fue que algo hizo. Tocó tu vida. Algo te levantó. Porque cuantos estábamos postrados. Cuantos estábamos postrados hermano. No hacíamos nada. Pero el Señor. Mira hermano. Mira hermano. ¿Cuál es el problema de estar todo el día en el templo? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso? ¿Acaso este se la pasó toda? La vi 38 años cerca a un pozo. ¿Qué es mejor? ¿Un pozo? ¿De aguas quietas que ya hasta olían a mal? ¿O venir a la iglesia? ¿Qué prefieres hermano? Pues ¿sabe qué hizo el paralítico? El paralítico se levantó y se fue para el templo. Ni se fue para la fiesta. Oiga porque había fiesta. Estaban de fiestas. No sé si eran los puertorriqueños. No sé quiénes estaban allá de fiesta. Por allá había una fiesta. Pero hermano. Óigame bien. No. No se fue para allá. Porque había fiesta. Empezó la historia así. Había fiesta. Él no se fue para la fiesta. ¿Para dónde se fue? Al templo. Se fue a la casa de Dios. O se fue allá a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora había sido levantado. Ahora había sido vivificado. Ahora había recibido el amor de Dios. Hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Siendo uno un pecador. Un vil perdido hermano. Todo lo que hicimos en el mundo. ¿Cuántas cosas no hicimos con nuestra vida? Con nuestro cuerpo. Hermano. ¿Cuánto nos intoxicamos? ¿Cuánto mal no hicimos? Hermano. Eso era para que nos hubieran. Para el infierno de una vez. ¿Sí o no? Váyase de aquí. Lárguese de aquí. Hermano. Eso hizo el Señor. Nos amó. Venga pues. Venga. No nos tomó. No nos lavó. No nos dio. Fue una palabra. Te perdono. Pagué por ti en la cruz del Calvario. Te perdono. ¿Sí o no lo hizo el Señor o no lo hizo? Luego nos abraza. Eso no hizo con aquel hombre. Hermano. ¿No hizo con el hijo pródigo eso? ¿Acaso ese padre no vio que ese muchacho venía todo sucio. Oliendo a cerdos. Así todo harapiento. Todo cochino. Así llegamos a la iglesia. Así llegué yo. No me da vergüenza. Así llegué. Y así llegamos. Y unos llegaron peor que yo. Y aquí están. Pero ¿qué pasó hermanos? A todos nos trató igual. Y al que más. Más. Más le haya quitado. Más debe ser. Debe tener una devoción hacia el Señor. Porque al que mucho se le perdona. Mucho ama. Me dan ganas de poner otro culto para más devoción. Muy pastor. ¿Cómo así? Yo no aguanto sin un culto. Pues ahora van cuatro. Claro. 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 Tengo devoción. Tengo devoción. Tengo devoción. Pastor. Estoy agradecido. Prefiero estar en la casa de Dios. Que habitaba allá en esas tabernas. Habitaba allá con unos amigos mentirosos. Eso es. Eso fue lo que hizo este. Ni fiesta. Ni estanque. La casa de Dios. Y se fue para la casa de Dios. ¿O no? Ahí lo dice. Claro. Después lo halló Jesús en el templo. Hermano. Que cuando venga Jesús nos haya en el templo. Ahí hermano. ¿Qué tal que el Señor venga? Un domingo. A las cuatro y cuarenta y cinco. Y solamente estén ustedes. Ahí Jesús bendito. Y los demás allá en el estanque. Aquí es donde el Señor nos habla. Hermano. Yo estoy seguro. Que el Señor está tratando con nosotros. Hermano. Yo quiero decirles. Que en todo lo que el Señor nos dice. En todo lo que el Señor hace. En todo lo que el Señor nos ama. Hoy. Hoy nos ha dado una palabra. Hermano. Para que no nos quedemos como estamos. Para que no se quede como el que quedó. Hermano. Ese paralítico. Donde no le ponga atención al Señor. Se queda ahí. Y su condición era terrible. Hermano. Y ahí hubiera seguido. Pero por oír. Por buscar. Por creer. Por adorar. Por alabar al Señor Jesucristo. Por tener un poquito de fe. Se levantó. Hermano. Caminó. Hermano. Se fue para el templo. Amén. Y alabó a Dios. Eso es lindo hermanos. Esa es la vida que tenemos que tener. ¿Qué tenía ese hombre? Devoción. Claro. Lo primero que tuvo fue devoción. ¿Y qué? Seguro llegó al templo y quedó calladito ahí. No hermanos. Que se va a quedar callado. Comenzó a alabar a Dios y a decir grande eres tú Señor. Dios todopoderoso. Te alabo. Te glorifico. Te exalto Señor. ¿Sí o no? Si estaba uno ahí sentado en la puerta a la hermosa. Estaba ahí medingando hermano. También otro paralítico que nunca había caminado. Nunca. Y ya no es Jesús. ¿Qué? Pedro y Juan. Pedro y Juan que están ahí. ¿Y qué es lo primero? ¿A qué venían? A demostrar su devoción al templo para Dios. Iban allá. Pero encontraron la necesidad. Había un paralítico ahí. ¿Qué pasó con ese paralítico hermano? Ahí estaba esperando que ellos le dieran una limosnita. Mira hermano. No le de a la gente limosnita. De lo que tengo te doy. Yo sé que aquí hay hermanos que pueden sacar una. Una limosna. Y pueden darle cien pesos a una persona. Toma y come. Y le pueden dar más de cien pesos. No le de eso. Dele de lo que tienes adentro. De lo que tengo te doy. Amén. ¿Sí o no? Háblele. Háblele de lo que tienes adentro. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Dígale a esa persona. ¿Qué necesita? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Levántate. Y también. Miren lo primero. Hermano. De lo que tengo. Tenía devoción. Tenía una palabra. ¿Cuál palabra? En el nombre de Jesucristo. Y luego vino y le tomó la mano. Y hay de que no se levanta. Lo levanta con huesos y todo. Claro. Porque así somos los hombres de fe. Levántate. Y el hombre se levantó. Un hombre que nunca había caminado. Imagínese. Las piernitas de ese hombre. Eran como esto. Delgaditas. Vea. Claro. Porque si no caminan. No tienen músculos. Se secan las piernas. Imagínese eso ahí. Así todo. ¿Cómo se puede decir? Seco. Bueno. Así. Hermano. ¿Cómo iba a ser? Hermano. Pero se levantó. Hermano. ¿Qué hizo Dios ahí? Le puso músculos a esas piernas. El hombre se paró. Hermano. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Sabe qué hizo ese hombre? Se llenó de devoción. Hermano. Yo creo que usted puede llenar a alguien de devoción a Dios. Porque se llenó de devoción. ¿Sabe qué? Se llenó de devoción. Que entró al templo. Saltando. Dice que saltando. Alabando a Dios. Alabando. Oiga hermano. Esto es tremendo hermanos. Entró al templo. Y a veces somos hasta mecánicos en el templo. Dios le bendiga hermano. Ven. Es hora de alabarle. Ven. Ante la multitud de Dios. Ven. Eso es devoción hermanos. Eso es devoción. Hermano mire. Yo no puedo hermano. No. Yo. A veces yo me miro. Yo. Oiga. Yo como que me muevo mucho cuando estoy alabando al Señor. Si. Yo como que. Yo. Yo. Yo soy presidente de una corporación. Yo mejor me voy a quedar más bien quietico. Más decente. ¿Verdad? Pero ese. Pero ese. Pero ese paralítico. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Han leído el capítulo 3 de Hechos? ¿Qué fue lo que hizo ese paralítico? Que nunca había caminado. Pero hermano. ¿Acaso se fue a correr Jerusalén a pie? A decir. Me voy a dar una vueltica corriendo. Trotando. No hermano. Al templo. Al templo. Al alabar a Dios. Hermano. Y allá estaban los. Los religiosos. Así vean. Y les dio una clase de alabanza. De danza. A esos del templo hermano. Les dio una. Todos así. Y todos sorprendidos. ¿Cómo? Claro. Como este hermano. Pero mire. Que lindo eso. Lo que hicieron. Pedro y Juan. Hermano. Sacaron de adentro. Y le dieron. Hermano. Y levantaron a ese hombre. Y ese hombre saltó y alabó. Y entró al templo. Alabando y glorificando a Dios. Esa es una vida hermano. Que nosotros tenemos que llevar. Hermano. Mire. Esta iglesia se ha destacado por eso. Nosotros siempre hemos tenido una buena devoción. Cuando viene un predicador acá. Dice hermano. Lo felicito. Esa gente allá. Si tiene devoción para. Hermano. Como me colaboran. Cuando estoy predicando hermano. Me colaboran hermano. 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 Sabe una cosa. Que esta pandemia. Hermano. No nos ponga a nosotros como estatuas. Si. Eso es lo más sencillo hermano. ¿Está contento? Si estoy contento. ¿Por qué? ¿Va a alabar a Dios? Estoy alabando a Dios. No hermanos. Hermano vea. A nosotros nadie nos ha quitado. Nadie nos ha quitado hermano. La posibilidad de alabar a Dios. Nadie nos ha quitado hermano. Que podamos aplaudir las manos. Nadie nos ha quitado que saltemos. Nadie. Amén. Vamos a ser expresivos. Vamos a ser hermano. Claro. Devoción es eso. Porque si yo tengo devoción. Tengo alabanza. Y tengo obras. Así que vamos a dejar eso hermano. Que hemos tenido este año. Ya. Paremos. Ya. Ya. Suficiente de pandemia. La pandemia para los de afuera. Pero los de aquí no tenemos pandemia. Aquí lo que tenemos es el gozo. De la presencia del Señor Jesucristo. ¿Sí o no hermanos? Gozo. Gozo. ¿O acaso no era el gozo lo que quería? Usted iba a una fiesta. No hay música aquí. No hay traigo aquí. Ah eso está muy aburrido. Eso era así hermano. ¿Y ahora qué? No. Ahora hay un gozo aquí que hermano. Eso es algo grande. Hermano. Desde que entramos por esa puerta. Hay alabanza. Hay alegría. Hay júbilo. En la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Que no se nos olvide eso hermano. Ahí estamos dándonos cuenta. Si hay devoción en mi corazón. Hay alabanza para mi Dios. Y hay obras. Hay obras. Claro hermano. Obras. Obras. Levántate. Toma tu lecho allá. Hay que levantar gente hermanos. Hay que orar por la gente. Hermano. Hay que ayudarle a la gente. Hay que entregarle tratadito a la gente. Y si no tiene manos. Pues entregue con la boca tratadito. Pero entregue. Haga algo hermano. Hay que hacer algo. Porque eso es así hermano. Es que el Señor nos llama. Para eso. Para que. Para que las vidas. Sean hermano. De una manera cambiadas. Transformadas. Mire. Déjeme terminar con esto. El Señor Jesús. Ve que un hombre. Tiene. Él conoce. Quien tiene la capacidad de devoción. Y yo quiero decir una cosa. Hay personas aquí. Que ellas solas. Son convertidas. Sus familiares no. Porque ellos. No tienen un espíritu. Devocional. Como el suyo. Y al Señor. Como le gusta. Es que lo adoren. Y lo alaben. Y lo glorifiquen. Y le den alabanza. En espíritu. Y en verdad. Y este pueblo. He creado para mí. Mis alabanzas. Publicará. Y él quiere que usted sepa hermano. Porque si usted está aquí. Es porque el Señor lo llamó. Para que usted lo alabe. Y lo glorifique. Y lo exalte. Lo exalte. Primeramente. Que lo adore con su corazón. Que lo alabe con su boca. Y que aplaude. Y que glorifique. Y que levante las manos. Aleluya. Porque para eso. El Señor nos dio estos miembros. Si o no hermano. Pero que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que nosotros también hagamos eso. Hermano. Que sepamos que el Señor Jesús. Este hombre. Tenía una de vos. Lo ve hermano. Es pequeño de estatura. Hermano. No necesitamos ser ojos azules. Grandotes. Verdad. Con músculos aquí. Para que son los que busca el Señor. Digo no señor. Ahí estaba uno pequeñito. Así pequeñito hermano. Chiquito hermano. ¿Sabe qué pasó? Oh ese hombre. Tiene una devoción por el Señor. Terrible. Y el Señor lo vio. Tanto así que se subió a un árbol. Para ver a Jesús. Y como el Señor vio. Como Él lo ve todo. Y Él sabe lo que hay en el corazón. Le dijo saqueo. Saqueo desciende. Porque es necesario que yo pose en tu casa. Oh. Sí. Que alegría. Que Jesús venga a mi casa. Que logró. Hermano. Se bajó corriendo. Y se fue a preparar la casa. Oh. Alistarlo todo. Porque Jesús viene a quedarse conmigo. Viene a quedarse aquí. Y no más. Y no fue que entrara Jesús a su casa. Y hermano. Eso cambió todo. Hermano. Que así cambien las. Mira. Si tú tienes un corazón devocional. Si tienes alabanza en la boca. Hermano. Yo sé que con eso. Tú vas a hacer cosas grandes. Con la gente que tiene cerca de ti. Jesús entró a esa casa. Y apenas entró a esa casa. Hermano. Esa casa cambió. Había otro ambiente. Había otro tipo de cosas. Hermano. Había oscuridad. No sé. Había tristeza. Que hay allá en su casa. Pero si está Jesús. Las cosas cambian. Ese hombre cambió inmediatamente. Hubo un cambio en ese hombre. Como lo hubo en estos otros dos hombres. Cambio. Hermano. Pero cambió. ¿Cómo se puso? Hermano. De una vez se paró. Y dijo. Soy capaz de despojarme de todo lo material. Porque es que con Jesús lo tengo todo. Y dejó a un lado lo material. Y dijo. Si yo le he quitado a esta gente. Le voy a dar cuatro veces más. Lo que yo les he quitado. Es decir. Ahora es que. Que devoción hermano. Y por ahí ya estaban criticando al Señor Jesús. Como entra ahí. A la casa de los. De los cobradores de impuestos. Que no sé qué. El Señor dijo. Es que. Yo no vine sino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Y este. Estaba perdido. ¿Y acaso usted no estaba perdido hermano? Hermana. ¿Usted no estaba perdida? ¿O se le olvidó ya verdad? ¿Ya se le olvidó? Entonces. ¿Por qué esta noche no hacemos una cosa? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes aquí hermano? Yo quiero que. Un poquitico de música. Me va a encender a mí esta noche aquí. Amén. Y vamos a alabar al Señor Jesús. Vamos a glorificarle. Aleluya. Vamos hermano Miguel. ¿Dónde está? Vea. Póngase bien el micrófono y la boca. No se lo ponga lejos. Y comience a cantar ese colo que cantó hace un ratico. Libre. Yo soy libre. ¿Libre para qué? ¿Libre para qué? ¿Se da cuenta de lo que se perdieron los que no vinieron a culto a la tarde? ¿Alguien está sintiendo algo? ¿Alguien está sintiendo algo? Yo siento la presencia del Señor. Aquí.